Hola amigos, aquí les muestro un adelanto de mi biblioteca de Biblias Católicas. En donde ustedes pueden ver que poseo muchos ejemplares que quiero compartir junto a ustedes. La historia de nuestra iglesia está llena de estudios bíblicos que como buenos católicos tenemos que saber aprovechar. Entonces aquí pueden ver ustedes una variedad de Biblias que deseo compartir. No están todas, lamentablemente porque son muchas, pero aquí ustedes pueden observar que tengo una gran colección. Me faltan varias, no está la Didaje, no está la Nácar Colunga, no está... Las tengo pero arriba, aquí no me alcanzaron para poder mostrarlas. Se las mostraré en otro video. Entonces aquí pueden ver la amplia colección de Biblias que poseo y que quiero compartir con ustedes para que podamos aprender más acerca de la Palabra de Dios. Todas estas Biblias que están aquí son de nuestra iglesia católica. Que estén muy bien, me despido. Hola amigos, me arrepentí y les voy a mostrar las otras Biblias que tengo. Aquí podemos ver la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, la Biblia de Idaje, la Biblia de Stombinger, la original, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Americana de San Jerónimo, que es una Biblia actualizada de la Biblia Española, socio San Miguel. La Biblia de Navarra, muy reconocida, está por María Estivar de Baragueres en la Universidad de Salamanca. Aquí vemos la Biblia de Nácar Colunga, cuarta edición. La Biblia de Bober Canteras. Aquí está la Biblia de Agustín Magaña, que es mexicana. La Nueva Biblia Española. Aquí podemos ver el libro del Pueblo de Dios. Después nuestra acelerada Biblia de Nieto. Después la Biblia de la Casa de la Biblia, la Biblia de Torres Amat y la Biblia Vulgata. Aquí podemos ver entonces otra parte de mi colección de la Biblia. Que quiero compartir con ustedes. Que estén muy bien.